Bueno, acaba de venir un grupo de motos muy, muy importante, que son el club de las Gold Queen. La Gold Queen es un modelo de una moto honda, una moto para pasear, una nave total. Acá estamos con uno de los organizadores del club en Villa María, que organizó todo en Villa María y también en Palestina. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia y muchas gracias por este hermoso recibimiento que nos han dado nuestro paso por la ciudad de Cintra. Bien, comentar un poquito cómo fue esta organización. Te llevó tiempo y se hace, por supuesto, en varios lugares en el país, ¿no? Bueno, sí, el club Gold Queen funciona en todo el país. Es un club federal, pero tiene su sede en la ciudad de Nottinger. Últimamente se ha instalado allí. Y tenemos dirigentes de otras provincias también que se hace la comisión directiva del club. Villa María hace aproximadamente 4 meses que venimos trabajando. Se decidió el año pasado, justamente cuando viajamos a Chile, más precisamente a la localidad de Puerto Varas, que se hizo un encuentro. Y se quedó convenida esta fecha. Y que, bueno, gracias a Dios, ya estamos en medio de toda esa fecha, ¿no? Bien, maestro, ¿tienes idea cuántas motos nos visitan hoy en nuestra localidad? Sí, en este momento debemos ser cerca de las 40 motos, que están viniendo 37, 38, 40. Llegaron a Villa María arriba de 50 motos. Tenemos gente que nos visita de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, de Chile y de Argentina. Este es un encuentro sudamericano. Es una moto Honda del modelo Gold Queen. Comenta un poquito las características de esta moto. Bueno, esta es una moto de alta gama, de un cilindraje un poco inusual en una motocicleta, porque empieza desde los 1.200 centímetros cúbicos a los 1.500 y a los 1.800 centímetros cúbicos, que es la gran mayoría de las motos que ustedes ven hoy en día en Sintra. Viene provista de algunas cualidades que la hacen distintiva. Por ejemplo, posee calefacción, tiene una marcha de retroceso, porque es muy pesada la moto, pesa más de 350, 360 kilos vacía. Tiene también una aerodinamia que permite, como habrán visto hoy día, llovió. Nosotros no nos monjamos andando en la ruta. O sea, hace una deflacción el viento y la lluvia andando a más de 40 kilómetros, que hace que prácticamente uno ni se moje viajando en la moto, por más que la lluvia sea fuerte. Sí, cuando paramos ahí está el problema. Bien, algo interesante que te puede preguntar cualquier vecino, el precio de estas naves. Mira, en la Argentina cuesta mucho traerlas, porque estas son naves de origen japonés, que en la actualidad se fabrican en Estados Unidos, se importan desde Estados Unidos. Puede ingresar una o dos motos por año y hay años que no ingresan. Con una situación muy especial por la importación, hace que se complique. El precio que se paga por este tipo de vehículo es casi el doble o más del doble que en su lugar de origen. Estamos con los amigos brasileros que ellos tienen motos nuevas a 35.000 dólares, 40. Acá salen 70, 75 y quizás un poco más. ¿Son los privilegiados ustedes poder contar con estos vehículos que son muy difíciles importarlos? Sí, pero vas a notar también, amigo, que la franja etaria que cubre este grupo es bastante alta. Sí, nos dimos cuenta. Sí, y pasa porque es cuando ya el ocaso de la vida... El otoño, el otoño. El otoño de la vida nos va diciendo, muchachos, a disfrutar. Y hay quienes hemos entendido que esta es una forma muy agradable de disfrutar. En casi el 80% vas a observar, o 70%, que lo hacemos con nuestras esposas, nuestra familia. Porque la moto permite eso, viajar de a dos y muy cómodo. Bien, gracias por tu palabra. Tomamos notas de ella. Bueno, está esperando acá el almuerzo. La gastronomía en Sintra es excelente. Te podemos decir que es excelente. Así que, bueno, a disfrutar. Y gracias por la visita. La verdad que un día histórico para nuestra localidad. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias al señor Intendente que ha tenido esta diferencia de recibirnos tan gentilmente. Y a toda la gente de tu pueblo que verdaderamente nos ha recibido muy bien. Y ahora la gastronomía la probamos. Estamos con Roberto Peso, que es de la vecina, el vecino país de Chile. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bien, contar un poquito, bueno, cómo es que usted ha llegado hasta acá, hasta Villa María, Noé Tinger, hoy en nuestra localidad. La verdad que es un disfrute para toda la gente de nuestro pueblo poder observar esas enormes motos. Sí, bueno, básicamente, el viaje se traduce en una junta que hace poquito habíamos hecho en Puerto Varas. De hecho, colegas de ustedes viajaron a Puerto Varas. Nosotros organizamos una reunión por allá, ya. Fueron aproximadamente como 20 motos y después nace esta invitación a Chile, a Sudamérica, prácticamente. Hay colegas, bueno, chilenos, argentinos, paraguayos. Y están también brasileños. De Chile andamos aproximadamente cinco motos, ya. Yo, en particular, soy de Puerto Varas, la Patagona chilena. Comentaron que está pegadito a Puerto Montt. Está pegado a Puerto Montt. Nosotros lo conocemos en Puerto Montt por la canción de los iracundos. Ah, perfecto. Bueno, Puerto Montt, Puerto Varas, está Osornos al lado y ahí uno pasa a Bariloche, a Angostura, ¿cierto? Y bueno, el viaje se traduce en eso, en una invitación de nuestros amigos argentinos, ya. Y bueno, en dos días hicimos una tanda de casi 2.000 kilómetros. Viajamos de Puerto Varas a Santiago, descansamos en Santiago y después descansamos... Perdón, después pasamos a Argentina e hicimos Santiago-Villa María prácticamente en un día, ya. Villa María un día es mucho, ¿no? Sí, sí, no sé. ¿A qué velocidad le traen estos motos? No, son velocidades prudentes, unos 120, 130 kilómetros. El tema son las rectas interminables que hacen un cansancio, pero bueno, con el afán de poder disfrutar y juntarse con los amigos acá, es un sacrificio, así que vale la pena. Bien, gracias por tu palabra, Roberto. Te invitamos entonces, ya está el servicio de lunch y bueno, a disfrutar de esta gastronomía que es famosa en toda la región, la nuestra. Perfecto. Mira, bueno, nosotros próximamente le hago la invitación, bueno, junto a Fernando y a su equipo, ya estamos pensando en organizar Puerto Varas, segunda junta de Puerto Varas 2024, que se va a efectuar en noviembre de este año, ya. Así que están todos invitados. ¡Oh!